Tanto pasando dentro de mí Tanto que quisiera yo decir Hoy solo quiero volver a rendirme a ti Quiero pensar como piensas tú Quiero caer ante ti Jesús Hoy solo quiero volver a rendirme a ti Y volver a comenzar Ir a donde pueda encontrarte Que mi mente pueda hallar en ti su lugar Deja que eleve mi voz Que el cielo escuche hoy mi canción No quiero más que tu amor Yo quiero el plan de tu corazón Para mí De parte de ti Para mí De parte de ti Sé que algo grande en mí vas a ser Tengo en ti puesta toda mi fe Y solo quiero volver a rendirme a ti Hazme sentirte para saber Que tus promesas no perderé Hoy solo quiero volver a rendirme a ti Y volver a comenzar Ir a donde pueda encontrarte Que mi mente pueda hallar En ti su lugar Deja que eleve mi voz Que el cielo escuche hoy mi canción No quiero más que tu amor Yo quiero el plan de tu corazón Deja que eleve mi voz Que el cielo escuche hoy mi canción No quiero más que tu amor Yo quiero el plan de tu corazón Para mí De parte de ti 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 Tanto pasando dentro de mí Tanto que quisiera yo decir Hoy Hoy solo quiero volver a rendirme a ti Hoy solo quiero volver a rendirme a ti Teo Tanto que quiera yo decir Teo 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 Teo